¿Qué tal hermanos? ¿Cómo andamos? Bueno, hermanos, esta vez tenemos que hablar de la selección de Honduras. A ver, hermanos, Honduras regresó, goleó, gustó y ganó frente a la selección de Graná. Pero al parecer hay muchos críticos, hay muchas personas que no consideran que la selección de Honduras, que el H, la baleada mecánica, haya retornado a la senda del triunfo, a la senda de las andadas de antes, que básicamente lo hacían a la selección hondureña, un rival complicadísimo, un rival que inspiraba respeto, inspiraba temor para el rival que se le enfrentara. O sea, al parecer, ¿no? Al parecer mucha gente no quiere o es detractora de la selección catracha. ¿Qué pasó con Honduras? ¿Por qué Honduras, no sé, levanta esta controversia, esta duda? ¿Será que ya llovió, que ya desde básicamente Brasil 2014, de que ya no vemos esta selección en el mundial, es considerar ahorita como un caramelito, como si fuera un dulcecito en la boca? ¿Por qué ese desprestigio? ¿Por qué esos ataques a Honduras? ¿Por qué, carajo, señores? La verdad es inentendible. No se logra concebir la idea de que haya gente que no quiere que la selección de Honduras progrese o siquiera admitir que esta realidad, que este fútbol que está atravesando Honduras es real. Con el video, señores, invitarse a que dejen su like, que nos apoyen, que suscriban para que el canal siga creciendo. La meta es 20 suscriptores más. Apóyenos, señores. Suscríbanse para que el canal siga creciendo. Es importante, es vital que nos apoyen, que suscriban, que comenten aquí abajo qué piensan. ¿Qué opinan de la selección de Honduras? ¿Será que, como repetimos, están condenados a estancarse? ¿La selección de Honduras está condenada a ser mediocre? ¿Esto solamente es un espejismo que pronto Honduras va a regresar a su realidad y quedarse nuevamente sin Mundial por tercera vez consecutiva? Les invitamos. Les invito a que dejen, repito, dejen su like, que nos apoyen, que suscriban para que el canal siga creciendo sin su apoyo, sin su voz, sin su comentario. No seríamos absolutamente nada. Repito, suscríbanse. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter. Y si vives en Uyers en New York, aquí hay boletos casi, casi gratis para ver al New York Red Bulls. Bueno, selección de Honduras. Ya con Reynaldo Rueda, esta selección pinta distinta. Esta selección tiene diferentes prioridades, tiene diferentes puntos fuertes y puntos débiles. Si bien, a ver, la parte más importante de esta selección era no recibir gol. La selección de Honduras hacía agua en defensa. Era una lágrima en el tema de la hora de defender. Le hacían goles muy fácil. No tener al Búva López, no tener una defensa sólida, pues es la parte más endeble de esta selección, hay que ser sinceros. De a poco está esta selección, esta selección es inmortal, esta selección es fuera de este mundo, no. Esta selección es mortal, esta selección es de esta tierra. Esta selección tiene muchas, pero muchas falencias. Pero también, así como tiene puntos débiles, tiene cosas que sorprenden, no. Empezando por el bicho palma, empezando por el hecho de que ya Honduras se encontró con el gol. Otro punto fuerte de la selección de Honduras es Rueda. Si bien Rueda, repetimos, no lo ha ido muy bien en los últimos tiempos, tanto con selección de Chile como Colombia. Rueda es un técnico que tiene la nacionalidad catracha, que llevó a Honduras al Mundial en el 2010. Ya conoce el área, no es un desconocido. Él ya se permió, él conoce CONCACAF al 100%. No es que apenas va a entender cómo se juega CONCACAF, no. Él ya sabe lo que es enfrentarse con México, Estados Unidos, Canadá, con las mejores selecciones de CONCACAF y también de Comebol. Entonces, es un técnico muy capacitado. Esta selección, había muchas dudas, ¿no? Inclusive en el partido contra Gananá, el gol no llegó hasta casi cuando terminó el primer tiempo. Habían esos fantasmas, persistían esas dudas, esas incógnitas de qué sucederá con este equipo. Que solamente inspiraba caos. Había un CAS muy notorio. Había problemas serios con nuestra selección. Pero ahora las cosas parecen muy distintas. Repito, hay gente todavía que no le gusta el progreso de Honduras. Inentendible. Al fin y al cabo, miren, yo como mexicano, me encanta el fútbol. Yo no veo banderas, yo no veo nacionalidades. Lo único que me importa es el gol. Yo quiero ver el gol. ¿Me entienden? Yo disfruto de los partidos. Hay jugadores ahí que me llevan poderse a la mente la atención, como Kervin Arriaga, que para mí es el mejor jugador de Honduras. Está Rigo Rivas, Joseph Rosales. Hay jugadores ahí muy, 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 pero muy talentosos. El Bubba López, que para mí es top 5 de Conga Caf. Hay futuro, ¿no? Otro jugador, Marco Tulo de Seituno, que también es altamente capacitado para ser un jugador distinto de selección de Honduras. Ese tipo de cosas son los que te motivan a seguir, ¿no? Y también el fanático Catracho lo sabe, sabe a la perfección, que ya no es un equipo que dependa de figuras de antes, de nostalgia. Tiene que ser un equipo de presente, tiene que ser un equipo que mire hacia el futuro. Que lo de los fracasos mundialistas de Rusia y de Catar se disipen y que ahora la meta sería básicamente número uno, la meta número uno sería ir al Mundial. Rueda también tiene una revancha. Rueda no fue al Mundial con Chile ni con Colombia y le gustaría regresar a una Copa del Mundo. Qué mejor que con Honduras, con la selección que también fue en el 2010. Repito, hay gente preparada, gente capacitada en esta selección. Y eso es la parte más fuerte que tiene a un conjunto de personas que ya han estado en esta situación o peores situaciones y salieron adelante. Entonces, ese es el punto fuerte. En ese 2010, Honduras dejó a Costa Rica fuera del Mundial. Ni más ni menos. Entonces, Rueda está ahí. O sea, repito, tiene talento, tiene el capital humano. Tal vez, repito, puede ser porque es Granada, pero también no hay rival. Ya no hay rival chico en Congacaf. Ya no hay rival pequeño. Trenad y Tobago le gana a El Salvador. Nicaragua le gana a la selección también de El Salvador. Panamá hoy le gana a Costa Rica. Ya no hay selección pequeña en esta área. Canadá también le gana a México. El decir que cualquier selección es un flanecito. No. Hay que tener mucho respeto. Y Honduras va bien. Va bien. Tampoco, repetimos, hay que exagerar. Pero sorprende eso. Que con rueda esa selección va a caminar. Tampoco le estamos diciendo que va a prometer, que va a arrasar a Honduras. Pero va a ser efectivo y va a tener los resultados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué mucha gente critica a Honduras? Aquí abajo, un saludo.